Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. Continuando con otro yo, Tuva Boyokustum se convirtió en uno de los nombres de la agenda con su interpretación del personaje hada en la serie. La serie Another Self, creada para la audiencia de series de televisión latinoamericanas, saltó a la palestra como una de las series de televisión turcas que atrajo la atención en el extranjero bajo el nombre de Another Self. Another Self se convirtió en una de las producciones que se hizo un nombre por su fuerte historia y su exitosa actuación. Tuva Boyokustum, a quien vemos como hada en la serie, también llama la atención con sus declaraciones. Respondiendo a las preguntas de Omur Sabunku, la actriz también experimenta la diferencia de hacer la profesión de sus sueños de infancia. Tuva Boyokustum expresó su pasión por la profesión de actor con estas palabras. No creo que puedas explicar por qué te enamoraste de alguien. Yo tampoco sé la respuesta a eso, no puedo decir por esta razón. Es algo que me encanta entender a la gente y explicárselo. Alguien. Me encanta el sentido de unidad allí. Mientras habla de los problemas que ha experimentado en su propia cultura, Tuva Boyokustum afirma que está muy feliz de conocer gente de países extranjeros y diferentes culturas en un terreno común, por lo que ve actuar como una fuerza unificadora. Tuva Boyokustum afirmó que su familia siempre estuvo interesada en actuar pero la apoyó, y dijo que no tuvo dificultad en convencerse a sí misma. El actor afirmó que su ansiedad futura era la preocupación de su familia, pero cuando vio su determinación, recibió su apoyo. Tuva Boyokustum describió el apoyo de su familia como hagas lo que hagas, dicen que lo hagas bien. Al explicar que es una amante de la comida y le encanta hacer todo rápido, la también actriz explicó que sus reacciones cambiaron después de los 35 años y comenzó a conocerse mejor.